Música Venimos aquí a la comunidad Euro USB A ver, euro posible de entrada a largos PSC, es la que he hecho yo, ¿no? Y, bueno, estamos haciendo eso a las 8.22 He comentado ya de lo de fractal, estaba comentado antes ¿Dónde está lo de fractal? Bla, 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 bla Vale, aquí tenemos a las 8 en punto Una idea misma idea de ayer, o sea, buscar largos a la parte alta del rango para venderlo, tenía que haber puesto intentar venderlo porque si no te dice nada, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Para ir buscando el fractal que estoy visualizando Vale, coges el gráfico ayer e intentáis pintar algo similar Esto es un poco complicado si estás buscando lo que es misma estructura Aquí, por eso, os he dado pistas Ya, 8.22 La posible primera entrada ¿No? Pistas para faltar Tenéis que jugar con los horarios Las aperturas Ahí ya tenéis una bonita pista ¿No? Vale Yo me he cogido y me he montado esta película Teníamos esta pata bajista hacia el control ¿No? Me pinto el 1 Me pinto el 2 3 4 Mínimo en la sesión asiática No es un soporte Es sesión asiática O sea Estamos aquí Pata bajista 2, 3 Y de aquí estamos En el mínimo De la sesión asiática Yo ya estoy Visualizando Que esto es el mínimo De la sesión asiática ¿Por qué? Por este detalle Estamos encima De esto Yo estando por encima Mi idea es alcista Para buscar el siguiente nivel Estaríamos dentro de un Papi ¿No? Coloque Yo entiendo Que esto es el mínimo Y ya en apertura Vamos a hacer esta salida Para retroceso Incentivando ventas Con Londres Como sea Una salida Para retroceso Con la apertura De Londres Para venir Para venir Aquí No he puesto fácil Lo normal es Que si aquí había hecho el 1 Hacia esta zona Pues el 1 Al final ya habéis visto Que esto era TP1 Y TP2 estaba aquí ¿No? Bueno Pues ahí tenemos Lo que era El fractal Trabajando La sesión asiática Y la apertura De Londres Y todo esto La pista Lo da esto El precio Por encima De nivel A que he visto así No parece tan complicado Bueno pues Vamos a ver Que es lo que nos han dicho Aquí ¿No? Vamos a poner la foto Para que se vea bien Precio por encima Precio por encima Entradita PSC Que se ha comentado Entradita PSC Para hacer La 5 Para hacer La 5 El back A la 6 Con la apertura De Londres Al pivot De volumen Del día Para venir Al salmón Luego ya Se hubiera pintado Esto Para esto Ya hubiera quedado De lujo Pero bueno Me da bastante igual Aquí Lo importante Es que Entendáis El como He podido sacar Yo Este fractalillo Jugando Con Las diferentes Aperturas Y las diferentes Sesiones Aperturas De la Otra De la